Mayo del 2022 fue un mes que me pegó con tubo A inicios de mes me tuvieron que internar por una fuerte infección estomacal que tenía Y luego dicen, ay ni parece que te has internado, te estás riendo Pero obviamente no iba a dejar que eso me derrumbara Hashtag, caído pero no vencido Después de que me dieron de alta, tuve otras dos recaídas y tuve que regresar con el doctor de nuevo Y por si todo esto fuera poco, adivina quién le dio un derrame en el ojo Pero la verdadera cerecita del pastel, fue que participé en esta dependencia para ganarme una plaza docente En el área de educación secundaria, tecnologías de preparación y conservación de alimentos Porque como ya lo sabes soy ingeniero en alimentos Y mira, obtuve el número 1 dentro del concurso de plazas E incluso salí como docente nivel 2 Lo cual significa que estoy preparado tanto en conocimientos como en aptitudes docentes Dicha posición sirvió para absolutamente nada Ya que el 31 de mayo del 2022 se acabó mi vigencia de este resultado Y nunca me llamaron Mucho menos respondían mis llamadas o contestaban mis correos Es muy difícil no derrumbarte Créeme que estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano por no hacerlo No te voy a decir que no me agüité Que no tuve ganas de llorar Que no me dio coraje Principalmente el 31 de mayo Que era el día que yo guardaba todavía una esperanza de que me llamaran Y no fue así Sin embargo Siempre he sido un fiel creyente De que tu actitud ante los problemas Determinará tu altitud Justo este día que te digo Me topé con este video La persona lava su carro En una calle Frente al operativo Y no le dicen absolutamente nada Pero El motociclista Viene sin casco Lo para la policía Le empieza a pedir sus documentos Lamentablemente hay una situación ahí con el casco Le dice que tiene que llevar el casco ¿Sí? Como no lleva el casco Bueno Lo vamos a sancionar Ah Y no trae tampoco La tarjeta de circulación del vehículo Ah bueno También nos vamos a tener que llevar su motocicleta señor No Yo solo vengo a entregar la comida Mire Si no la entrego en 30 minutos Ya no me la pagan Y la voy a tener que pagar yo La policía No le interesa lo que va a pasar Y le quitan la moto Mire Le quitan la moto El joven decepcionado Recibe un Mire Recibe un Guacalazo de agua ¿Sabe por qué? Porque el hombre estaba lavando el carro Y lo que hace es No solo Ya le habían quitado la moto El señor no sabía que hacer para traer la comida Y el otro señor le tira agua Por accidente Y aquí el hombre ya tenía dos problemas en su vida en un solo momento Va con la comida y la señora le dice que no se la va a recibir porque llegó tarde Y se entra Entonces el muchacho empieza obviamente a renegar Le quitaron su moto Le lanzaron agua accidentalmente Y no le recibieron la comida El hombre Tenía un mal día Se sienta a la banqueta Y mire ¿Sabe qué? El méndigo Va Y se le acerca Y le pide la comida Le dice Mira como ya no te la recibieron Regalámela Porque igual la van a tirar donde llegues Y yo y mi hija no hemos comido nada Andamos buscando en la basura Vea Le dice el repartidor Mira no me molestes Ahorita he tenido un mal día Me quitaron la moto No me recibieron la comida Me mojaron Hacete a un lado Pero después reflexiona Y le dice Bueno Dios ¿Por qué me pasa esto hoy? En menos de 5 minutos Mire todo lo que le pasó Y el operativo continúa Reflexiona Y va Y se le acerca A las personas Se la dices a una persona Que tenía necesidad Junto con su hija Te la voy a pagar Bueno Allí ya las cosas empezaron a cambiar Luego la policía Al ver el gesto del hombre También dicen Mira te vamos a volver la moto Te vamos a volver la moto Para que continúes con tu trabajo Buen gesto Pero solo Eso si Ponete el casco Si Ponete el casco Anda a traer la tarjeta de circulación Y por favor Cumplí con los derechos de tránsito Y mire Ahora algo más Que va a pasar Como no le enciende la moto Se va a tener que ir caminando Empujando la moto Hasta su lugar de trabajo Y mire lo que pasa Se acerca el méndigo A la persona pobre Y le repara la moto En cuestión de Segundos Mire como son las cosas Todo cambia en cuestión De minutos Cuando se ve las cosas Positivas en la vida Mira que soy una persona Bastante fuerte Y que no como quiera Se derrumba Ni se da por vencido Sin embargo Desde la salida De mi último trabajo A inicios de la pandemia He vivido un verdadero Viacrucis Fracaso tras fracaso Y sin embargo Aquí sigo Una vez que yo salí Me contactó un amigo Y me dijo Oye mira Tú tienes muy buena experiencia Docente Habrías de concursar Para una plaza Mira así La verdad es que No quería hacerlo Sin embargo También me quedé Dije No me quiero quedar Con el hubiera Y si hubiera hecho Y hubiera ganado No Vamos a hacerlo Y si bien es cierto Me costó bastante Hacer todo este Preregistro Y esto Y lo otro Lo hice Para venir a ver Que me cancelaron Mi examen Porque no guardaron Mis resultados Tuvieron una falla Al hacer su examen En línea Y tuve que volver Y tuve que volver a hacerlo Un examen Te lo juro Pesadísimo Y además Incongruente Ya que te piden Que al alumno No le enseñes A memorizar Y ellos te hacían Preguntas Como que En el libro Fulano En la página Fulana En el capítulo Fulano ¿A qué se refiere De selección? Para la admisión Tudo mucho Que a lo largo De un año No haya habido Ni siquiera Un movimiento Un corrimiento Un ascenso Una baja O algo Como dicen por ahí No tengo pruebas Pero tampoco dudas Es una verdadera tristeza Ver como este gobierno Tenga que incluso Traer profesionistas De otros lados Porque aquí en México No hay O somos invisibles Para ellos Profesionistas Siempre lo he dicho En México Habemos muchos Y muy buenos Y que estamos Lo suficientemente Preparados Y capacitados Como lo dice aquí Mi nivel 2 Tanto en conocimientos Como en aptitudes Para desempeñar Cualquier trabajo Sin embargo Tal pareciera Que para este gobierno No existimos Y muchos de nosotros Tenemos que dedicarnos A otras actividades Que no son como tal De nuestra preparación profesional Para generar Algún ingreso Y dejamos Nuestras cuentas De redes sociales Para difundir Todo este trabajo Que sabemos hacer Y difundir Todo el conocimiento Que nos ha dado Tanto las escuelas Como la experiencia laboral Créeme que no soy El único maestro O edutuber Como les conocen ahorita Que tiene su canal De Youtube Que genera contenidos Relacionados a su carrera Y que sin embargo Está ejerciendo De otra cosa Estoy seguro Que tú Te vas a sentir Identificado Con esta historia Y aunque nos digan Que ya no hay corrupción Y que todo marcha Sobre ruedas La realidad es otra Pues Dios que los perdone Porque yo no Pero eso A mi no me va a detener Sabrás Que yo no me quedé Con las manos cruzadas Y que a la par De haber hecho Todo este proceso De selección Para concurrar por la plaza Estudié Con el apoyo De mi familia Y terminé Mi carrera Como barber shop Aquí está Mi certificado Mi título Y mi cédula En barbería Para aquellos que dicen Que no se puede obtener Cédula de barbero Aquí está la mía Además de otros cursos De actualización Así es que Aunque ya casi estaba a punto De abrir mi cuenta De ONLY Dije No Tengo que ser más fuerte Y tengo que tomar esto No como un golpe Sino como un aprendizaje Mi única finalidad Es dar a conocer este caso Del cual estoy segurísimo Que hay muchos Muchos Que están igual que yo ¿Me quieres ayudar? Perfecto Si tú me conoces Y vives cerca De donde yo vivo Vente a cortar el pelo A mi barbería Todo mundo refiere Que es algo que hago Con muchísima pasión Ahora No me conoces O no te quedas cerca De mi barbería No te preocupes Apóyame compartiendo Mi contenido Principalmente en estas dos Síguenos en TikTok Y dos Suscríbete a mi canal De YouTube Eso me ayudaría bastante La vida me ha llevado A descartar Todas mis posibilidades Y a luchar solamente Por estas dos opciones La barbería Y el ser creador De contenidos Y créeme Que las dos cosas Las amo hacer En una me desarrollo Económicamente Y en la otra Me desarrollo Profesionalmente Sé que más de uno De mis antiguos compañeros De trabajo Estarán felices Al enterarse Que no me dieron Mi plaza Otras personas Estarán molestas Por haber dado Mi punto de vista Y empezarán a defender Al gobierno Y para todos esos familiares Y conocidos Que les encanta Criticarme Porque dicen Que para qué estudié Tanto Si voy a terminar De barbero Déjenme decirles Que a la gente Le re encabrona Que un albañil Taxista Cartesero Comerciante Gane más Que un profesionista Les duele Y es que desde niños Les inflan el cerebro Que el profesionista Es superior Y esa falsa superioridad La relacionan Con el dinero Lo cual es absurdo Si bien el conocimiento Es importante Para el avance social La academia No es la única forma De conocimiento Y tampoco es la única forma De desarrollo económico Te agradezco Por todo tu tiempo Que me dedicaste Y así Como sé que habrá Mucha gente Que no le parezca Todo esto que acabo de decir Habrá también Más de un profesionista Que se siente identificado Y más de un seguidor Que me dirá Vamos Inge No se rinda Usted sigue Usted puede Porque yo los conozco Cuando te vean Tocando fondo Muéstrales Que solo era Para tomar impulso Si te gusto este video No olvides Suscribirte a nuestro canal De youtube Activar las campanitas De las notificaciones Para cada que subamos Un video nuevo Seas el primero En verlo Y compartirlo Con todas esas personas Que creas que sean De ese interés Y le pueda servir Todo este contenido Que estamos subiendo Por otra parte Si nos estas viendo Desde facebook No olvides Compartir este video Para que mucha mas gente Nos vea Darle me gusta Al video Y a nuestra pagina Para que veas Todo el contenido Que tenemos Preparado Para ti Con mucho cariño Tenemos la meta De llegar A los mil suscriptores En youtube Y a los Diez mil suscriptores En facebook Se que quizá No lo voy a lograr hoy Quizá no lo logre mañana Pero de que lo voy a lograr Lo voy a lograr Con tu ayuda Muchas gracias